Hola, soy Carolina Medina y le doy la bienvenida a INAH el Asesor, un espacio que hemos creado para dar una respuesta rápida y oportuna a las principales inquietudes de las pymes, donde cada pregunta que nos llegue de las personas emprendedoras o pymes será respondida por nuestro equipo asesor. Vamos a conocer cuál es la pregunta de hoy. Buenas, mi nombre es Jorgeny Céspedes, soy maquillista y estilista profesional de alta definición, también hago micro pigmentación y micro blading, estoy para servirles. Mi página es jornex.makeup para el que desea seguirme. Mi pregunta del día de hoy es, ¿cuáles son los errores más comunes que no dejan crecer mis finanzas? Gracias. 1. Gastar por encima de los ingresos. Esto puede darse por querer proyectar un estilo de vida que no corresponde a nuestros ingresos, a no planificar las compras o hacer una mala gestión de cobros en nuestro negocio. Esto implica tener que buscar financiamientos para cumplir con las obligaciones del mes. 2. No contar con un fondo de emergencia. Para el negocio o la familia, lo ideal es poder tener una reserva de al menos un mes inicialmente, lo cual nos permite poder cumplir con las obligaciones mínimas para la operación del negocio o los gastos prioritarios en el hogar, que nos permita poder subsistir ante eventualidades. 3. No planificar ahorros. Por lo general, la compra de maquinaria, equipos o necesidades de la casa es realizada a través de créditos, los cuales en ocasiones son caros. Esto siempre va a comprometer la posibilidad de generar ahorro. Por estar pagando varias cuotas a la vez, lo ideal es planificar reservas de ahorro con una meta específica a alcanzar. 4. Sobreendeudarse. Esta es una situación crítica que se va convirtiendo en una bola de nieve, ante la cual se busca obtener créditos constantemente para realizar compras que en muchas ocasiones son innecesarias. O también otro problema se da cuando nuestros ingresos se ven disminuidos y se empiezan a buscar otras alternativas de financiamiento para cubrir otras obligaciones. Otra situación muy riesgosa que está ocurriendo es acudir a financiamientos con prestamistas informales cuando ya el sistema bancario le ha cerrado las puertas. Y lo más crítico es que no se evalúan los problemas que pueden ocurrir buscar estas salvaditas, donde cobran intereses elevadísimos y existen casos que son de pago diario. Por ello, en el momento en el que entremos en un apuro financiero, lo más importante es no buscar solventarlo a través de más deudas, sino buscar alternativas que puedan ayudar a mitigar la situación. En esto, lo ideal es buscar la ayuda de una persona asesora financiera. 5. No llevar un control de los gastos. Esto puede verse muy simple, pero solo el llevar un adecuado registro de los gastos nos puede mostrar información importante de dónde se está yendo nuestro dinero. Todas estas son prácticas muy peligrosas que ponen en riesgo nuestras finanzas. Sin embargo, existen muchas opciones de ahorro, las cuales van a ir de acuerdo con nuestros ingresos, metas y posibilidades. Como por ejemplo, las cuentas de ahorro convencional, las cuales nos permiten aprovechar los servicios como transferencias pago a proveedores, pago de servicios, pago de planillas, entre otros. Cuentas de ahorro con beneficios de mayores rendimientos, como las cuentas de ahorro a la vista, que permiten generar un interés por encima de una cuenta convencional. Y los recursos están siempre disponibles para la persona ahorrante. Ahorros programados. Se establece una cuota fija de forma mensual, dinero que se va acumulando durante un plazo específico. Por ejemplo, hay productos de ahorro programado para el pago de aguinaldo. Certificados de depósito a plazo. Generalmente, cuando existe exceso de liquidez, se recomienda esta opción para realizar depósitos a plazo donde se busca obtener una ganancia en intereses que no lograría en una cuenta de ahorro convencional. Esperamos que todos estos consejos y sugerencias sean de gran utilidad para sus finanzas. Gracias a la PyME que nos envió la pregunta y al asesor Fabricio Reyes Peralta del Centro de Desarrollo Empresarial de INAH en Cartago. ¿Quién la respondió? Le invitamos a escribirnos al correo y enviarnos sus consultas sobre temas relacionados con su emprendimiento. Nos vemos pronto con otro clip de INAH, el asesor. ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video